Academia Premilitar y Policial Almirante Miguel Grau Seminario Nuestra misión es preparar a los alumnos aspirantes a las diferentes escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú Inicio de clases 4 de Marzo Mi sueño es postular lo que es a la Marina de Guerra del Perú Gracias a esta academia creo yo que lo voy a lograr Forjamos alumnos con principios morales y disciplinarios logrando crear conciencia al estudio y amor a la patria lo que se demuestra en nuestros egresados quienes ahora integran las distintas escuelas de oficiales del país Informes Manzana P7, Lote 8, Tercer Sector Angamos, Ventanilla Mi nombre es Leysher Sumaeta Torres y este ha sido mi primer año en la academia y ahorita estoy ocupando el primer puesto en la academia Gracias a todo el esfuerzo recomiendo a las demás personas que quieren postular a una Fuerza Armada que puedan venir a esta academia porque su calidad de enseñanza es muy buena y te va a ayudar de todas maneras Teléfonos y WhatsApp al 553-0162 o al 959-4167-69 o al 948-114146 Academia Miguel Grau Seminario La Mejor Academia Premilitar y Policial del Callao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.